¡Suscríbete al canal! El cargador de la pistola originalmente viene del lado derecho y nosotros lo vamos a pasar del lado izquierdo, ya que esta pistola nos lo posibilita. Lo que primero vamos a hacer es verificar que la pistola esté totalmente descargada. Tenemos el cargador vacío por un lado, la pistola vacía por el otro. Y bueno, por un tema de peso, a mí me gusta hacer este tipo de cosas con la pistola descargada. Aparte para preservar la fibra del guión que es bastante un golpecito o algo, se puede mover, aflojar, romper. Entonces vamos a... en mi caso me gusta hacerlo así. Bueno, lo que vamos a hacer es, ya tenemos la pistola desarmada, la tengo lubricada, limpia. Lo que vamos a hacer es, para sacar el botón, para cambiarlo de lado, tenemos que sacarle las cachas a la pistola. Bueno, el procedimiento para sacarle las cachas es muy fácil, con un destornillador como este, nosotros lo que vamos a hacer es meterlo acá. Meterlo acá, con uno como este, o con uno que entre aquí. La pistola trae un cosito que, bueno, que sirve para este tipo de cosas, para esto, para los cambios. Pero yo no lo uso, porque no me gusta. A mí me gusta más este tipo de cosas. Entonces, hacemos presión para adentro y giramos. Quedó el pistón que retiene las cachas de la pistola, es como un pistón. Lo libera, quedó adentro. Nosotros sacamos, de esta manera, las cachas de la pistola. Es este pistón que está acá adentro, que cuando nosotros lo rotamos, queda adentro. Hacemos, presionamos para adentro y rotamos, para que se trabe. Queda adentro. Cuando nosotros presionamos para adentro de vuelta y rotamos, queda afuera. Esa parte, esa parte que queda afuera, es la que queda acá adentro, ahí adentro. No sé si se puede ver. Acá adentro, y es lo que retiene a las cachas para que no se salga. Queda trabado. Qué bueno, que a su vez sirve este pistón para tener el resorte de la cola disparadora. Qué bueno, que depende para qué se utilice la pistola. Ahora, Versa vende unos resortes alivianados, para poder hacerle el cambio de resorte y que la doble acción sea un poco menos dura. Está muy bueno eso. Realmente, depende para lo que usen la pistola, está muy bien. Así que bueno, en otro video les voy a hacer un cambio de resorte de otra pistola. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cambiarle el botón hacia el lado derecho de la pistola con un destornillador que vaya en medida aquí adentro. En ancho, o sea que sea la medida del tornillo que tiene acá. Lo que vamos a hacer es, vamos a tocar acá de este lado y de este lado presionamos hacia adentro, hacia nuestra izquierda hasta que haga tope. Soltamos y nos quedamos con el botón en la mano. Lo vamos a poner del lado que queremos el botón, lo ponemos y hacemos el mismo procedimiento. Tenemos que poner el dedo acá para que no se nos caiga. Metemos el destornillador, hacemos presión hasta que quede el tope. Perfecto, entonces, lo bueno que yo le encontré al cambio del botón liberador del cargador fue lo siguiente. Tiro práctico, nosotros estamos disparando, nos quedamos sin municiones. Nosotros siempre tenemos que apuntar hacia un lugar seguro que sería el fondo del campo. Perfecto, nosotros para hacer el cambio de cargador tenemos que romper el grip, siempre apuntando a un lugar seguro. Apretar, nos cae el cargador, ponemos cargador nuevo y seguimos disparando. Con el golpe de cargador la corredera se acomoda o se baja. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos en tiro práctico el problema de romper el ángulo. Si nosotros estamos corriendo, quizás si estamos parados haciendo el cambio de cargador es más fácil. Pero si nosotros estamos corriendo, quizás rompamos el ángulo buscando el botón porque el dedo quizás no llegue. Entonces, rompamos el ángulo y al romper el ángulo quedamos en DQ. Entonces, eso es el pasaje de ida hacia nuestros hogares en tiro práctico. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos empuñando sin romper el grip, sin romper la empuñadura que nosotros venimos teniendo con la pistola. Ahora, liberamos con este dedo, liberamos con este dedo y no tenemos que hacer esto ni romper. Por lo menos, yo que soy derecho. Ahora con la pistola armada, que tenemos un mejor grip porque ahora es más chiquita la pistola porque no tiene puesta la cacha. Se va a hacer mucho más fácil, se lo voy a mostrar. Así que bueno, esto sería el cambio. Es una pavada, lo puede hacer cualquiera en su casa. Y lo que vamos a hacer ahora es volverla a armar. El armado, bueno, todo el mundo que tiene Versa o una pistola, conoce su pistola, ¿no? Esto es. Esto queda abierto. En la Versa no le ponemos el cargador. Entonces, cuando la tenemos ahí, listo. Ya está armada la pistola. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la cacha. Ponerle la cacha es el mismo procedimiento que antes, pero a la inversa. Le ponemos la cacha. Ahora, cuando la cacha. Perfecto. Yo les había mostrado el pistón y me olvidé de acomodarlo en su lugar. Perfecto. Ahí está abierto. Le ponemos la cacha. Cuando la cacha esté incrustada donde ustedes saben que va. Fíjense que tiene todo el bordecito bien puesto. Agarramos el mismo destornillador que entre en este agujero. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos presión y giramos hacia el lado inverso donde habíamos girado antes. Donde habíamos girado para sacarla. Entonces, buscamos el... Ahí está. Vamos a hacer presión. Y a girar hacia el otro lado. Perfecto. Ahí tengo bien puesto el pistón que me está acomodando en su lugar. Voy a girar las cachas sin que se muevan. Esto siempre tiene que estar así. El pistóncito que viene a ser una punta de tornillo tiene que estar siempre así. En el caso de que esté así, está mal puesto. Estaría haciendo fuerza contra la cacha tratando de liberar el resorte de la cola disparadora. Así es la correcta posición de ese pistóncito. Yo le digo pistón. Que realmente no sé si es un pistón. Pero yo le digo pistón porque tiene la forma de un pistón. Entonces, bueno. Ahí tenemos la pistola cargada. Eh, perdón. Descargada. Armada. En mi caso yo marco cuál es el cargador número uno. El resto no lo marco. Entonces, aquí tendríamos la pistola. Versa Thunder 9 Pro XT. Lista para utilizar en tiro práctico o en lo que se le quiera destinar a esta pistola. A lo que iba. Les voy a mostrar el tema del cambio de cargador. Bueno, nosotros empuñamos. Nuestra correcta empuñadura es esta. Entonces, disparamos, 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 disparamos. Alineando sin premira. Tratando de no mover la pistola de ninguna manera. Para que no se nos vaya el tiro muy lejos. Ya que esto es un tiro dinámico, no es un tiro de precisión. Pero sería bueno que aparte de tener rapidez, hacer doble alfa. Nos quedamos sin municiones. No hacemos esto. Miren cómo tengo que... Primero rompo el grip y después aprieto. Rompo ángulo. Eso es lo natural. Después con práctica nosotros hacemos otro tipo de cosas para liberar. Pero igualmente, rompemos el grip. En este caso, nosotros estamos disparando. Cambiamos de cargador así. Siempre hacia el final. Sigo disparando. Cambio de cargador así. Sigo disparando. Cambio de cargador. Y sigo disparando. Y no tengo ningún problema con romper el ángulo. Así que, de esta manera, es la manera que yo le encuentro una mejor utilidad a ese botón. Mi manera de hacer el cambio es con este dedo. Que para mí es más rápido, más cómodo. Porque este dedo lo utilizo solamente para la cola disparadora. Hay algunos que hacen esto. Pero al hacer esto, también rompemos el grip. Para mí, de la única manera que no se rompe el grip, Es con este dedo. Y seguimos disparando. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Hayan entendido lo que les traté de explicar. Y que ponganlo en marcha. Porque es realmente muy fácil. Lo pueden hacer ustedes. Y esto es en dos minutos. Yo se la hice larga. Pero realmente son dos minutos. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse. El que está suscrito, les agradezco por la suscripción. Y bueno. Cualquier otro video. Cualquier consulta o pregunta que quieran hacerme. Lo pueden hacer al video. Y bueno. Yo se los contestaré. Ni bien lo vean. Y bueno. Aquí tenemos la Bersita. Argentina. Hecha en Ramos Mejía. Y bueno. Nunca tuve un problema con esta pistola. Nunca un problema. Salvo las trabas que haya tenido. Siempre han sido problemas de munición. De recarga. Pero bueno. Se solucionan. Las recargas pueden llegar a la perfección. Con el cuarto DAI. Y bueno. Esto es una pistola. Realmente que me trajo muchísimas satisfacciones. Cada vez que la utilizo. Bueno. Les mando un abrazo. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo la próxima. Gracias.